hola bienvenidos a su canal linux en casa en este vídeo voy a instalar manjaro linux y es el quinto vídeo de la serie reinicio el portátil con la usb de manjaro linux insertada ingreso al setup para arrancar desde la usb en este menú de bienvenida voy seleccionando el idioma la ubicación para que se ajuste la hora y la configuración local el teclado latinoamericano en este caso selecciono también los drivers no libres para que la detección de hardware sea más sencilla finalmente doy enter en la línea del boot para arrancar manjaro en modo live y aquí estoy en la versión en vivo de manjaro linux aún no se ha instalado nada inicialmente configuro el wifi y verifico que tenga internet manjaro linux trae el instalador calamares lo que me va a facilitar la instalación selecciono el idioma no veo español de colombia voy con español de méxico la ubicación y el teclado este es un punto crítico en la instalación en el que selecciono cómo quiero instalar manjaro o cómo particionar el disco para instalar manjaro hago un pequeño paréntesis para explicar cómo va nuestro disco duro hasta el momento así vamos las particiones 1, 3, 4 y 5 son las particiones de windows 10 la partición 7 es el root de mx linux que ya está instalado la partición 12 es o va a ser el home de todos los sistemas linux que por ahora contiene lo que he hecho en mx linux la partición número 2 es la partición de arranque del sistema f y la partición número 6 es la partición swap o memoria de intercambio ahora para manjaro voy a usar la partición número 8 para el root del sistema utilizaré también la partición número 12 para el home de manjaro tener cuidado pues no puedo formatear o perdería todo lo que he hecho con mx linux también voy a usar la partición número 6 para la memoria swap de manjaro y debo montar o utilizar la partición número 2 para el arranque f del sistema volviendo a la instalación de manjaro en este menú selecciono particionado manual entonces a la partición número 6 para la partición número 6 para la participación la partición número 8 o sda 8 le doy formatear con el tipo ext 4 y le asignó como punto de montaje la raíz ahora selecciono la partición número 12 la partición número 11 esta partición no debo formatearla doy conservar contenido y le asignó como punto de montaje el home la partición número 6 va a ser la partición swap o memoria de intercambio esta partición se puede formatear o dejar así en ocasiones algunas distros de linux no dan opción y la formatean sin informar voy a seleccionar formatear lo que me va a traer un pequeño inconveniente a la instalación de mx linux que más adelante explicaré también debo montar la partición número 2 que es la partición del arranque f esta partición tampoco se debe formatear o podría perder la configuración del arranque de windows 10 como es prácticamente la primera vez que instalo manjaro ingreso de nuevo a verificarla y en este menú asignó el nombre al usuario a la computadora y las contraseñas del usuario y del root o administrador del sistema este paso en particular es especial puesto que voy a utilizar una única partición para el home de todos los sistemas linux en internet he visto diferentes configuraciones para esto en ocasiones modifican los archivos de configuración en otras guardan toda la información de los usuarios en una partición independiente o en un disco externo otros crean enlaces a diferentes carpetas etcétera etcétera personalmente prefiero y es lo que voy a utilizar aquí asignar nombres de usuarios diferentes en cada instalación de linux de esta manera en la partición del home se crean carpetas independientes para cada usuario y no se interfieren los archivos de configuración de los usuarios adicional si quiero borrar alguna distribución lo único que debo hacer es formatear la partición del root y eliminar su respectiva carpeta de usuario en el home así que mi nombre de usuario para esta instalación va a ser chucho-manyaro recuerden que cuando instale mx linux mi usuario fue chucho-mx puedo marcar estas dos opciones ingresar automáticamente y o usar la misma contraseña para la cuenta del administrador yo prefiero asignar una contraseña diferente para el administrador o root y tampoco suelo marcar la opción de ingresar automáticamente en ocasiones puede fallar el primer arranque de la sesión gráfica y entonces a veces es un poco más difícil configurar o solucionar el problema una vez que esté corriendo la nueva instalación sin ningún problema ahí sí configura el parámetro para ingresar automáticamente ok esto sí es nuevo para mí me voy con libre office he aquí un resumen de la configuración o la instalación que se va a realizar observen que en la parte inferior dice que va a formatear tres veces la partición sda8 que fueron las tres veces que ingresé a reconfirmar igual creo que da lo mismo se demora un poco más pero daría el mismo resultado lo importante es que no aparezca o no se vayan a formatear las particiones del home que es el sda12 ni la partición del arranque f que es el sda2 estas únicamente se montan sin formatear y finalmente doy clic en instalar esta es la última oportunidad de detener o de modificar algo antes de que empiece la instalación realmente terminada la instalación doy clic en reiniciar ahora veo un problema parece que no se puede desmontar la memoria usb esto a veces suele pasar retiro físicamente la memoria usb pero veo que el pc sigue bloqueado luego de algunos minutos fue necesario forzar el apagado y aquí está el nuevo menú group de manjaro linux un poco más vistoso que el anterior menú que tenía con mx linux y también veo que detectó tanto windows 10 como la instalación de mx linux ingreso a manjaro para ver cómo quedó la instalación y aquí está el escritorio kde plasma de manjaro linux configuro de nuevo el wifi internet ok sonido también ok y hasta aquí este vídeo muchísimas gracias y seguimos en la próxima y 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